un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Geralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Las piezas van encajando y poco a poco se va armando la noticia y es que ya sabemos la fecha exacta para el regreso del Canelo, 27 de febrero. Circúlalo en tu calendario y no olvides la fecha 27 de febrero es el regreso del Canelo Álvarez en lo que espera ser un año muy movido. Tres veces pelearía Canelo Álvarez en el año. Hace rato, pero rato, rato que Canelo no pelea tres veces en un año y sobre todo desde el 2011 no pelea en México. Y el 27 de febrero marcaría un punto de inflexión importantísimo el 2021 para el campeón mexicano que después pelearía el cinco de mayo y por supuesto después en septiembre. Dos fechas muy importantes para el boxeo mexicano y sobre todo el boxeo de este país porque ya siempre había costumbre de ver peleas importantes en mayo y septiembre de grandes boxeadores mexicanos e incluso de Floyd Mayweather que peleó en varias ocasiones el cinco de mayo aprovechando la importancia de esta fecha para el público mexicano. Pero lo que siempre veníamos advirtiendo aquí e incluso ustedes vieron la entrevista con el manager de Agni Yildirín es que esto está escrito en piedra. Aquí no va a haber cambio señores. Es Agni Yildirín el próximo rival del Canelo Álvarez. Un rival que ustedes dirán bueno que trae el turco este. Trae pienso yo la posibilidad de una excelente actuación para el Canelo Álvarez delante de su público. Un público que todavía siento yo que no acaba de aceptarlo por completo. Ustedes se imaginan una victoria por knockout de Canelo delante de su público allí en Guadalajara. Se están manejando varios lugares para esta pelea. Uno es el estadio de la Kiba de Guadalajara, otro es el estadio de los Charros de Jalisco. Aquí un estadio de béisbol espectacular, nuevo de paquete, porque si hay una región fuera de Estados Unidos que tiene buenos estadios de béisbol, es México. Y el estadio de los Charros es de los mejores que hay modernísimo. Ahí incluso hemos visto al Canelo lanzando la primera pelota en una serie del Caribe. Este turco va a encajar perfectamente en lo que quiere Canelo. Una noche inolvidable para su público. Una noche que será recordada como el regreso del hijo pródigo. Un hombre que ha peleado en Nueva York, que ha peleado en Las Vegas, que ha peleado en Dallas, pero que hace rato no pelea en México. Y peleando allí contra Agni y el dirín, que sólo sabe venir a decir adelante y que va a caer perfectamente en la trampa de Canelo. Incluso más fácilmente que lo que hizo Carlos Meech y Carlos Meech fue súper fácil. Yo creo que vamos a ver un Canelo que le da a su público lo adquiere. Recupera aquel cariño que tal vez está perdido y mire entonces si a la fecha del 5 de mayo y a la fecha de septiembre como el regreso de cosas muy importantes en su carrera y el regreso del dominio de Canelo en estas fechas históricas para el boxeo mexicano. Pero esta es la ruta de vida del Canelo en el 2021. 27 de febrero es el comienzo de todo el plan de agente libre, lo que él quería, la libertad, una libertad que básicamente era sacar del juego a Oscar de la Hoya, era sacar del juego a The Zone. Todavía no queda claro si el que va a dirigir esto es Eddie Hearn, como ya lo hizo en la pelea contra Carlos Meech. Y lo que nos queda por saber ya, con el convencimiento que es Agni y el dirín, porque también lo acaba de decir Mauricio Sulaiman, el presidente del consejo. ¿Quién viene después? ¿Quién es el hombre que va a estar peleando con Canelo Álvarez el 5 de mayo? Porque también sabemos que Kalexplan pelea el 30 de enero contra Kalexstrand. Kalexplan es uno de los grandes errores que hay en esta división y mucho va a depender de cómo le va a dar ante Truax en este combate de Premier Boxing Champions. Kalexplan, decía Dan Gusen en la transmisión del sábado que tiene un chance grande, que él ve como el que más chance tiene para vencer a Canelo es Kalexplan. Eso es debatible. Lo otro que queda claro es que si hay una trilogía y no han descartado la trilogía, pero si hay una trilogía va a ser en 168 libras. Si hay una trilogía, Gennady va a tener que subir y hacer, tener un permiso especial de la federación para dejar 160 y subir y enfrentar en 168 a Canelo. Todo también va a depender de cuánto va a ganar Gennady Golovkin. Es suficientemente la bolsa grande para decirle a la gente de la federación, quédense con la faja o denme un permiso especial para una defensa opcional. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es Billy Joe Sanders. Si no es en marzo Billy Joe o Kalexplan sería Gullovkin en septiembre. Lo cierto es que más allá de que te guste o no, yo creo que es bueno, bueno, bueno para el boxeo que Canelo peleé tres veces al año. Y tendremos las teorías de conspiraciones. He visto por ahí tantas teorías de conspiraciones. A favor y en contra. Gente que ama al Canelo, gente que lo odia. Periodistas que van de un lado hacia otro. Periodistas que se aferran a su crítica mordaz contra el Canelo. Otros que tratan de buscar un punto medio. Yo creo que es bueno porque no deja a nadie en su lugar. Todo lo cambia a Canelo y todo la gente lo percibe de una forma diferente. Pero que pelee tres veces al año nos da nosotros la posibilidad de hablar, de comenzar, de comentar de lo que en Banto nos gusta. Y sobre todo de analizar qué es lo que pasa con Canelo Álvarez en el 2021, sea el que sea. Agni Gildirim como pelea no provoca tanto interés. Pero yo entiendo lo que busca Canelo. Canelo no busca tanto la polémica sobre quién va a ganar. Aquí todo el mundo sabe quién va a ganar. Canelo lo que busca es una imagen. Una mano levantada y un hombre en el suelo que a pesar de su dominio contra Carlos Meade no logró hacerlo. No logró derribar al inglés. Lo que busca ahora es esa foto grande que el público mexicano va a guardar en su mente, en su memoria colectiva. Y eso se lo va a dar en bandeja de plata Agni Gildirim. Después, ya veremos qué viene después. Pero verlo tres veces en el año en el ring creo que es bueno para el boxeo. Soy Jorge Ebro. Para Cerrer unos Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Y desearte un buen fin de año y un mejor comienzo de 2021. Que la vida te coma de bendiciones, hermano mío. Te quiero.